Con un público como vosotros de Augusto, joder. En plan, en verdad, estas cosas pasan muchas veces. Pero en fin, espero que os esté gustando. Y decir que pronto voy a grabar nuestro primer EP. En las redes sociales somos arrobao.bakedfriday, por cierto. Así que, bueno, seguidnos y todas a bailar. Y lo que decía, este tema es súper personal. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Se llama All Saints for A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!